la guerra de rusia con ucrania por supuesto que ha agitado a todos los países del mundo tanto así que ahora hay una carrera armamentística nuevamente hubo mucho tiempo de relativa paz pero vladimir putin cometió un error y fue invadir ucrania él echa la culpa ahora dice que ucrania no va a ser de la otan y que esa va a ser el objetivo de ellos pero la otan le ha contestado muy bien y los eeuu también por culpa tuya vladimir putin es que la otan se ha estado expandiendo o sea ha quedado muy mal y deberías pagar por eso en tu círculo íntimo del kremlin ahora estamos viendo cómo suceden muchas cosas por ejemplo taiwán le ha puesto ya una fecha a la guerra con china porque porque cuando estas cosas de armamentísticas salen así así se van formando muchas como que la gente comienza a hacer lo mismo que otros comienzan a pensar en qué podrían hacer con la guerra que podría ser una una oportunidad porque porque los frentes ahora mismo están ahora mismo contra rusia pero si abren otro frente no van a poder calar con tanto y ahora china se quiere aprovechar y se va a aprovechar y después también se va a aprovechar probablemente israel se van a aprovechar otros y cuando vamos a ver vamos a estar en lo que se le llama realmente una tercera guerra mundial una como la segunda guerra mundial por ejemplo no era solamente unilateral verdad sino que eso era de paralelo había muchas otras guerras que se hicieron entonces se cree por eso es que viene o estaríamos en una tercera guerra mundial el término no importa cuál es realmente para algunos ya lo es ya es la tercera guerra pero generalmente es cuando se agitan esto por ejemplo taiwán le ha puesto ahora mismo una fecha se creía que podría hacer en el año dentro de cuatro años y que ellos van a tener que ponerse y prepararse porque porque la guerra de ucrania ha centrado la mirada internacional desde ya hace 14 meses de que inició una guerra sin sentido por parte de vladimir putin que de seguro se arrepiente por más orgulloso que sea porque no ha podido lograr nada pero en paralelo aumenta una tensión entre china y taiwán entonces en busca de aliados a veces puede decir rusia ok china ayuda a mí a mí algo con las armas y yo te voy a ayudar con lo tuyo con taiwán pero este caso es diferente porque se habla de es como un convenio que nunca quedó muy bien claro sobre qué es china y qué es taiwán para taiwán por ejemplo ellos son la república de china y para china ellos son la república popular de china entonces ambos están de acuerdo de que hay una sola china pero nadie sabe cuál de las dos es y eso ha quedado un poco de manera ambigua pero lo que se ha dicho eeuu claro se aprovechan de taiwán aunque sea chiquito pero para qué para que no no vaya a tener más poder china pero con todo y eso los de eeuu sabe lo que es una sola china pero yo dice que deben hacerlo de otra manera quizás con elecciones con algún tipo de referéndum pero parece que china no quiere así que lo que estamos viendo es que básicamente hay una fecha para la guerra de taiwán con china y esto por supuesto que ha puesto por ejemplo a luego de la visita de la presidenta de taiwán a eeuu esto sigue siendo así y porque antes no lo entendíamos pero es que cualquier cosa que taiwán haga es como si le estuvieran sacando la tabla a china o sea taiwán no puede hacer nada en nombre de china y taiwán es china y china es como decir taiwán pero lo que dijimos china occidental se lo quieren llamar así y china la república de china entonces qué sucede es que tienen que obviar que eso es como que hay un problema ahora mismo como un sector de china que que tiene otro tipo de gobierno verdad pero que no está tampoco como independizado y no es que está tampoco como muy bien o sea le han dado un puesto por ejemplo en la onu etcétera pero no quieren que tengan ningún tipo de cosas por eso que lo de nancy pelosi más la visita de la presidenta de taiwán a los eeuu ellos hacen eso uno decía que porque se van a poner tan bravos y solamente está viendo una mujer o una presidenta o la de la cámara de los eeuu fue allá porque por eso es que ellos no quieren que se haga ningún trato que no se pueda hablar con taiwán y eso es una cosa que hay que entenderlo más si se lee un poco más de estas cosas de qué es lo que piensa china qué es lo que piensa taiwán ahora mismo en la cia habría vaticinado que hay una predicción pues que esto podría ser el conflicto dos años antes o sea esto significa que el año que viene no el de más arriba podría ya iniciar o sea en el 2025 y china se prepara militarmente para el 2025 estamos a 8 a un año con 16 meses probablemente y china por eso entonces se está preparando de manera militar sea como sea la inteligencia de la cia maneja información órdenes que ha dado el presidente de china xi jinping a su ejército para prepararse para una guerra primero lo dijo que en el 2027 ahora podría hacer en el 2025 y por supuesto que esto simplemente forma parte de lo que está sucediendo con la guerra también de ucrania después vamos a ver la situación de serbia de pronto vamos a ver la situación de israel verdad y esto es el gran miedo que se tiene de una escalada mundial y lo que se requiere es la paz quien tiene la culpa en este momento bueno lo tiene vladimir putin por haberlo empezado como dijeron la culpa de que la otan se haya expandido es culpa de vladimir putin mientras tanto hay un golpe que le están dando a varias tropas rusas en este momento porque siguen sancionando a todos los que son soldados rusos a todos los que son del grupo wagner y este por supuesto hay gobiernos que han puesto ahora mismo sanciones contra tropas rusas contra el grupo wagner y otras cosas así por ejemplo suiza y suiza que es bastante supuestamente neutral pero ahí lo vemos la organización paramilitar que apoya al ejército ruso han sido sancionados por suiza esto cada vez pone peor a vladimir putin y pone peor a las tropas de las cuales él se va a tener que deshacer como ya lo había dicho antes y entonces cuando lo hagan van a tener que ya ponerle un punto final de hecho wagner está pidiendo un punto final a la guerra porque porque él ya logró quizás sus cometidos y quizás ya logró lo que quería o quiere que le paguen lo que ha hecho o sabe que no va a poder ganar ni va a seguir back move tiene 10 meses y que y qué noticias hay siempre están a punto de rodearlas verdad vladimir putin tiene que hacer un cambio por eso que está hablando en caliningrado que puede hacer un desplazamiento por allá también hizo un blog con en bielorrusia y se la pasa haciendo blog también tuvieron 50 buques en el en el en la parte nórdica de los países algunos dicen que bueno no eran todos buques algunos eran botes de pesca etcétera pero todos estaban para espiar así que lo que vemos es que vladimir putin recibe ya un golpe muy fuerte y las esperanzas de que putin pueda triunfar son casi nulas díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal